Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Buenas chicos, soy Joey y en este vídeo os voy a enseñar a cómo pescar peces sin que se te escape ninguno. Como sabéis, tenemos una misión que tenemos que pescar 10, luego 50 y luego 100 peces sin que se nos escape ni uno. Y por eso quería ayudaros ya que es una misión bastante importante y os da muchas millas y es un truquito que igual os puede ayudar. Así que os voy a comentar cómo sería este truco. El truco es bastante fácil de realizar pero hay que acostumbrarse. Cuando tiráis la caña y veis que el pez viene a por vosotros, a veces engaña y se os puede escapar porque creéis que ha picado y no ha picado. Entonces lo que tenéis que hacer es dejar de mirar el anzuelo. Solo tenéis que cerrar los ojos, subir al máximo el volumen de vuestra Nintendo Switch y escuchar, solo escuchar. Esto funciona mucho mejor si tenéis auriculares. Así que si os ponéis auriculares podréis con un poco de práctica pescar a 100 de 100 muy fácilmente y por lo tanto cumplir esta misión. Espero que os haya ayudado chicos este vídeo. No olvidéis de darle un gran like, suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo con más cosas sobre Animal Crossing. Bye. Bye.